Música Soy Silei Mora Penrose, soy filósofo, escritor, investigador de las culturas indígenas, particularmente de la cosmovisión mapuche, de la medicina mapuche, y creador en México de la ontoescritura. Estoy en un banco de la plaza de Coihueco, este es el lugar donde yo nací, y donde he vuelto hace poco tiempo a re-habitar este espacio. En este lugar, donde mi infancia transcurrió, forjé los hábitos de la memoria que se quedaron plasmados particularmente en mi último libro, Coihueco, espejos del Chile profundo. Pero, fundamentalmente, los hábitos de escribir y de re-escribir, porque si hay algo que surge aquí en este pueblo donde estoy ahora sentado, es el amor a la escritura, que después se ha manifestado en al menos 26 libros escritos. En términos generales, la ontoescritura es un método para escribirse un buen relato digno del ser que somos. Es una manera de contarse una historia con poder. Formalmente, la ontoescritura, yo la creo en México, en el año 2003, pero tenía antecedentes con el tema indígena. En una experiencia que tuve con una machi, ella me dio las claves de lo que iba a ser después la ontoescritura. En la cultura mapuche, uno se enferma con las huesas tungun, con las malas palabras, y se mejora con las kimeis tungun, con las buenas palabras. Esa machi alguna vez me dijo, y me dio esa clave, que uno debe repetirse de nuevo los malos mensajes que ha recibido en su vida y transformarlos en buenos mensajes. Yo nací en tal parte, fui a tal escuela, me casé con tal persona, me divorcié tal año, me desterraron tal día, se me murió mi pariente, mi madre en tal fecha. Todo eso es la historia oficial, pero no dice nada sobre la historia del ser. La ontoescritura, en el fondo, es un itinerario de los sucesos que fueron alimentando nuestro ser. Aquellos felicidades pequeñas, felicidades mínimas, sucesos cotidianos, intrascendentes, aparentemente para la historia oficial, pero profundamente significativos para el alma, para el ser. El machitún es un exorcismo hecho desde la palabra oral, desde el anewen, desde el zungun, desde la energía de la palabra dicha, verbalizada, de la palabra ritual. Y nuestra ontoescritura es idéntico con la diferencia que no se necesita un poder chamánico determinado, sino que una guía, una guía para ir tú mismo, identificando tus demonios, y sobre todo identificando tus pozos energéticos, es decir, tu fuerza, que está contenida también en la historia personal, como ya he dicho, en los sucesos nimios, en las pequeñas felicidades que uno va atesorando, pero que lamentablemente luego va olvidando. Uno de los libros que más profundamente contiene la espiritualidad y la religión íntima y cósmica mapuche es este, el Yerpún, el libro sagrado de la Tierra del Sur. Estuve al menos dos años investigando y otro par de años escribiéndolo. Es un conjunto de 81 epigramas que contienen la florinata de la sabiduría mapuche, una especie de Tao de la cultura mapuche. Ya a medio camino entre el mundo mapuche y después mi disciplina en la ontoescritura, está este libro, Flechas guerreras para el antiguo combate, la conquista del ser. Es un intento de resumir la cultura mapuche, pero en un lenguaje universal, en un lenguaje tipo oráculo, para que cada persona, independiente de quien sea, incluso más allá del ser chileno, pueda beber de la antigua fuente indígena, de la antigua sabiduría mapuche, en un libro más universal. No en vano fue hecho en México. Y finalmente, quiero mostrarles este libro, que ya su título lo dice todo, Escribir para sanar, que es un manual de la ontoescritura. Como también lo decía, estos cuatro libros, aunque aparentemente diversos, pero están enlazados por un hilo conductor. Este hilo conductor es el poder sanador de la palabra. La palabra que esclarece, la palabra que empodera, la palabra que exorciza. Es decir, se trata de una fuerza liberadora que expulsa los demonios y las energías, los endoparásitos, que nos mantienen en una condición enajenada, es decir, con una identidad equivocada. Lo grande de Chile está oculto, y se llama la lengua indígena, se llama Chesungún o Zungún, la lengua con su mundo de significado profundo. Al punto que yo he dicho ya en varias oportunidades que la verdad profunda, el sentido que buscan los jóvenes, no es necesario ir a buscarlo a Roma, a Jerusalén, al Tíbet o a la India, porque está contenido oculto en las palabras, en los Zungún. Ese fue el sentido que yo escribiera, por ejemplo, este libro, Zungún, palabras que brotan de la tierra, un libro que es un diccionario, pero un diccionario etimológico, un diccionario etnográfico, un diccionario en donde el significado es lo que importa y no la etiqueta que designa determinada realidad. Entonces, en el libro de Coyhueco, por ejemplo, que recientemente lancé, yo cuento otra historia de Chile desde el relato no dominante, desde el relato nimio, desde el suceso campesino, desde los eventos simpáticos, humanos, éticos y épicos que le dan una columna vertebral a una historia, la verdadera historia del pueblo de Chile. ¡Suscríbete al canal! Coyhueco